Abra su Biblia conmigo en 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 por favor Abra tu corazón y abra tu mente Para oír la voz de Dios Que presencia de Dios fue esa mañana hermanos Que extraordinario derramamiento de la presencia de Dios Tuvimos que cortar el culto hermanos Espero que no haya dolido el corazón de Dios Dios entiende que teníamos que venir corriendo Y pasar por el Wendy's Y banearse a hacer barba y cambiar de traje y camisa Pero que cultazo hermanos Esos cultos cuando uno era joven hermano Cuando yo era joven esos cultos de vigilias Que pasamos la noche entera orando Un derramamiento del poder de Dios hermano Que nadie quería salir de ahí Ahora Dios va a hacer lo mismo Pero tenemos que ir a las 6 Abra su Biblia ahí 1 Pedro capítulo 5 por favor Versículo 8 Sed sobrios y velar Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistí firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad En esta tarde Te pedimos que solamente la voz Del Espíritu Santo se oiga Te pongo en tus manos Señor Esta palabra Y reconociendo que Josué y Dios No es nada y nadie Dame fuerza física para predicar Tú sabes Señor la diferencia de hora Tú sabes Señor el cansaço de mi cuerpo Pero yo te pido que tú nos prediques con poder Que tú prediques esta tarde Para tu honra y para tu gloria Bendecimos a esta iglesia Bendecimos a la iglesia Apóstolos y profetas de restauración Bendecimos al Pastor Vicente Hernández Su esposa, sus hijos, su familia Bendecimos Señor Los hermanos de Nueva York Que están con nosotros Bendecimos a los pastores Somos bendecidos en esta tarde En el nombre del Señor Jesucristo Amén Dele un aplauso al Señor Al Señor Jesucristo Podéis sentarme queridos hermanos Por favor La palabra de Dios es clara Tenemos un enemigo real Tenemos un diablo real Un poder real Una jerarquía real Pero el poder El diablo real Y la jerarquía Es usurpada Es un poder que a él no pertenece Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Él lo quitó Las llaves de la mano del diablo El diablo no se lo entregó No, el diablo nunca te va a entregar nada a ti El diablo nunca te va a dar nada Él va a mantener las bendiciones paradas Él va a cerrar las puertas Si Daniel cuando la respuesta venía El príncipe de Persia lo paró en el aire Y Daniel tuvo que orar 21 días Porque el diablo no dejaba pasar la oración No dejaba pasar el jefe del ejército del Señor Entonces el diablo nunca te va a entregar algo El Señor lo quitó Lo quitó las llaves de la muerte en sus manos Se tiene que entender que estamos en una lucha feroz En una lucha espiritual feroz Pero que Él ya nos ha declarado la victoria para nosotros La victoria es nuestra La Biblia dice Sed sobrios La palabra sobrios es estar preparados Estar listos La persona sobria es la persona que cuando maneja está bien Está en sus cabales En sus cinco sentidos naturales y normales Es una persona sobria Cuando el policía arresta a alguien que va en la calle para la derecha y izquierda Está borracho Entonces se hace DUI ¿Verdad? Driving under the influence Y va a la cárcel Pero dice Pedro Sed sobrios Es la capacidad de la sobriedad De hacer decisiones correctas Decisiones sabias Sabiendo que tenemos un enemigo real Un diablo real Él es llamado el doctor de la muerte Lo que Él toca Él enferma Él mata Él destruye Pero Jesucristo es el doctor de la vida Lo que Él toca Él sana Él restaura Él perdona Él levanta Oh, Él da una segunda Tercera oportunidad Él es llamado el doctor de la vida Dice sed sobrios La iglesia es llamada ser sobria Ser inteligente Capaz Viva Viviente Dice Velar Velar es estar atento Cuando yo era niño al lado de mi casa Porque vivíamos delante del ejército allá en Brasil Entonces había una caseta Y todo el tiempo estaba un guardia allí Se cambiaban tres veces al día Pero siempre había un guardia allí Todavía hoy Cuando voy a visitar a mi madre en Brasil Ahí está la caseta Al lado del muro La caseta está ahí Y el guardia siempre está allí Velar Todo el tiempo Velar Velar Lo que sucedió en Estados Unidos Septiembre 11 Es que la nación no estaba velando No estábamos preparados Pero eso no va a suceder nunca más Porque hay una seguridad en los aeropuertos Tremenda hermano Saque los zapatos Y saque el cinto Y saque el celular Y prenda el laptop Y saque el laptop Y saque la cartera No hermano Solo no te saque el alma Porque no te encuentran Es terrible Yo hago eso todas las semanas Todas las semanas Cuando usted pasa en la seguridad del aeropuerto Usted está listo para ir a dormir En su camita Porque no dejas nada Hermano Let me tell you Velar Mientras David velaba Mientras él estaba en lucha espiritual Que Saúl le quería matar David escribió los salmos David alababa al Señor David escribió My friend Y David ayunó Y ayuró Porque estaba velando Estaba bien Cuando Dios estableció a Saúl en el púlpito Digo en el reino En el reinado Cuando Dios estableció a David En el reino Y quitó a Saúl Cuando Dios mató a Saúl Y a todos los enemigos de David Entonces se llama la vulnerabilidad David bajó las manos Cuando David bajó los brazos Y él estaba seguro en el palacio Ya era rey Y en el tiempo que debía ir a la guerra David se quedó en el palacio Se levantó tarde Y miró a Betsiva Que era una mujer muy hermosa La mandó a llamar Durmió con ella Y ahí se armó todo el problema Mientras él estaba velando Mientras usted está en ayuno Mientras usted está en oración Mientras usted está en una guerra espiritual Mientras usted está bajo crítica Mientras el diablo le está haciendo la vida imposible Usted está velando Usted está al pie del cañón Usted está orando Leyendo Haciendo sermones Trabajando Ganando almas Orando Ayunando Pero al momento que usted baja las manos Ahí está el peligro El peligro El peligro está en la vulnerabilidad La vulnerabilidad es que él pensó Que ya estaba bien Como ya estaba establecido en el palacio No habría ningún problema Fue cuando el diablo le agarró Con una bola de curva Porque el diablo te va a agarrar En un momento donde usted no espera En un momento más débil Cuando usted cree que usted está fuerte Ese es el problema Pablo dijo El que está de pie acude para que no caiga Entonces es muy necesario Nosotros reconocer Que es necesario mantenernos siempre En la lucha espiritual Mantenernos siempre En el engrenaje de la lucha espiritual Porque es posible Sea hoy O sea mañana My friend Que el diablo te puede jugar Una pasada Que usted no es feliz La lucha espiritual es real Dice Porque vuestro adversario El diablo Él es tu adversario La palabra griega Apoleón Es el diablo Es la serpiente Es adversario El que resiste El que da en contra El que resiste El que se opone A la obra de Dios Pero Colosenses Dice bien claro 2.14 Que Jesucristo despojó A los principados Y potestades Y los enclavó en la cruz Y los expuso al ridículo El Señor despojó El principado Y los potestades Por lo tanto Silver Spring Será de Cristo Por lo tanto Baltimore Será de Cristo Por lo tanto Maryland Será de Cristo Por lo tanto Washington DC Será de Cristo Porque el diablo Ya está vencido Porque la victoria Es tuya Cuando Carter y Junior Eran chiquitos Y terminamos de predicar En Santa Bárbara En el norte de California Todos los niños Que son chiquitos Les gusta ver Los leones Y los elefantes Los animales Un zoo El zoológico ¿Verdad? Ellos eran chiquititos Entonces Como estaban manejando El carro Pasamos en la ciudad De Santa Bárbara Y fuimos a ver El zoológico Ellos no iban A la escuela todavía Junior tenía como Dos y medio Cato tenía Tres y medio Cuatro Entonces pasamos Al zoológico Dios permitió eso Al momento Que traían La carne Para el león Pero eran unos Steaks Tremendo Yo pensé Conmigo Que desperdicio Porque no me regala A mi eso Unos Este caso Tremendo Al momento Que trajeron La carne A los leones Ellos no abrieron La jaula Para darlo Lo echaban Por arriba Cuando lo echaban Por arriba Los leones Saltaban con sus patas Y lo agarraba En el aire La carne En el aire Y cuando caía Hermano Lo devoraban Como dice Pedro Buscando a quien Devorar Hermano Los niños Se pusieron Para atrás Papi Mira el león El león El león Papi El león Y lo pusieron Para atrás Al momento El Espíritu Santo Habló a mi corazón Porque todo aprendemos Son ilustraciones Siempre estamos Aprendiendo Señor Viene a ti Y te dice Estás viendo bien El día que Dieres lugar A la carne El día es que No camina El Espíritu Así vas a terminar Ahí termina El que cae De la gracia El que camina En la carne Porque usted Nunca paró Para pensar Porque los leones No pudieron comer A Daniel Nunca parase Para pensar Los leones Comen que Y porque No pudieron comer A Daniel Porque el no estaba En la carne Ah That's right El no estaba En la carne El no estaba En la carne Estaba en el Espíritu Y el ángel De Jehová Fue enviado Para guardarle Mientras caminamos En el Espíritu En el poder Del Espíritu La autoridad Del Espíritu Mientras caminamos My friend En Victoria Pueden venir Los leones Que quieran Fíjate que el dice Como león Urgiente Porque el no es león El verdadero león Es el león De la tribu De Judá El rey De reyes Y señor De señores El se es El verdadero león De la tribu De Judá El es como león El no es león El es como león Como león Un rugiente Buscando a quien Devor Es ahí Donde usted Tiene Que saber Quien usted Es en Cristo Su nivel En Cristo Su autoridad En Cristo Su poder En Cristo Es ahí Donde usted Tiene que saber Quien es Usted Usted tiene que saber My friend El nivel espiritual Que usted tiene La autoridad El poder La unción Y lo que Dios Le ha depositado En su vida Una vez un indio americano Era un mendigo Después de la independencia De los Estados Unidos Andaba vagando Y pidiendo comida Y pan viejo Y entonces llegó A la casa De un americano blanco Un anglosajón Y le pidió alimento Presta atención Y el anglosajón Lo pasó para adentro Era un American Indian Un indio Nativo americano Que es lo verdadero americano Todos los demás Somos extranjeros Incluyendo los anglosajones Que son americanos Pero ellos vinieron de Irlanda Vinieron de Inglaterra Los verdaderos americanos En ese país Son los indios americanos De American Indians Todos los demás Venimos de afuera No interesa el color Que tenemos Venimos de afuera Entonces el hombre blanco Le invitó A entrar Y el indio Presta atención Tenía una bolsita Y en la bolsita Que tenía el indio Tenía una cuerda Y una bolsita Colgada del pecho Así Una bolsita chiquitita Y un cordón Así colgado del cuello Y le llamó la atención Al hombre americano Y el hombre americano Le dijo a él ¿Qué tienes en esa bolsita? Y dijo el indio Mientras comía Me dieron un papel A mí Pero Como No leí Lo doblé Porque me dijeron Que trajera siempre conmigo Que si yo tuviera algún problema Lo enseñara el papel Y el americano dijo ¿Puedo leer? Si no te Te molesta Oh no No hay problema Dijo el indio Lo sacó Cuando el hombre americano Leyó Quedó sorprendido Lo que decía La carta La carta decía Este indio Y el nombre de él Este indio nativo Peleó Junto con George Washington En la batalla De la independencia De Estados Unidos Este hombre Es un héroe De la guerra De la independencia De los Estados Unidos Él tiene el derecho De vivir De una manera Honorable Y aquí está La pensión vitalicia Para él Y para sus hijos Durante toda la vida Que él viva Y de sus hijos Y de sus nietos Y su descendencia Él está Él es apto Para recibir del gobierno Tantos miles de dólares Que era aquella época Hermano De 1776 El hombre americano Le miró a él Dijo Usted no necesita Ser mendigo Usted no necesita Estar tocando puerta Ni puerta Usted peleó junto Con George Washington Usted es un héroe De la guerra Aquí hay una pensión Vitalicia Usted está viviendo De esa manera Porque usted no leyó La carta Porque usted no leyó Lo que es su derecho Iglesia del Señor Jesucristo Lea nuestro derecho En la palabra Y usted verá Que nuestro derecho Es victoria Que Cristo ya derrotó El diablo En la cruz del Calvario Lea su herencia Lea la escritura Lea la palabra Y usted verá My friend Que somos más Que victoriosos En Cristo Jesús Que el diablo Ya está derrotado Lea la palabra Usted no tiene razón Para vivir enfermo Usted no tiene razón Para vivir en pobreza Y en necesidad El Señor rompió En la cruz del Calvario Todo el poder del diablo Somos más Que victoriosos En Cristo Jesús Alábalo en esta tarde Aleluya Alábalo en esta tarde Porque hay poder Alábalo en esta tarde Porque hay unción Alábalo en esta tarde Porque el Señor Está rompiendo cadenas El Señor Te está dejando libre A la gente Que mira por el DVD Usted es salvo Usted es libre Tus familiares Son salvos Usted es sanado Usted es restaurado Usted es bendecido Usted es prosperado Por el poder De la palabra Aleluya Oh carabarabacita Navacan Carabaquía Lea tu derecho Y usted verá My friend Que eres un hijo De un rey Y ningún hijo De un rey Tiene necesidades O está padeciendo O está en miseria O está en pobreza Porque el hijo del rey Está en el palacio Tú y yo Estamos en sus cosas Tú y yo Trabajamos para Él Cuando Cristo murió En la cruz Él no solamente Nos dio la salvación O derrotó el diablo O nos dio vida eterna Y destrozó el pecado La enfermedad Y la muerte Él nos dio Todas las bendiciones En Cristo Jesús La palabra dice De Romanos Claro Bien claro 8.32 Aquel Que no escatimó A sus hijos Como también Lo nos dará Todas las cosas Tenemos que saber Que estamos En una lucha espiritual Pero que la bendición Es tuya El como león El diablo Anda al derredor ¿Qué es el derredor? Está buscando un área Está buscando un derecho legal Escuche lo que le voy a decir El único poder Que el diablo Tiene sobre usted Es el poder Que usted le da a él Para el tener sobre usted En alguna área Algún pecado Sea tus pensamientos Sea tus palabras Tus acciones O una falla moral De carácter De la sexualidad tuya O pornografía O cualquier área Que usted está dando Derecho al diablo Entonces El diablo Tiene el poder De tocar a usted Al contrario Él no tiene poder Para tocar tu vida En la mía No tiene poder Porque él ya está vencido El único poder Que el diablo Tiene Para tocar a usted Es el poder Que tú le das a él Para él tocar a usted La Biblia dice Bien claro My friend Al cual Resistir Firmes en la fe No hablamos Ayeres De resistir al diablo Resistirlo Firmes En la fe Usted tiene que resistir Usted tiene que resistir Hasta el pecado Cuando usted es tentado Cuando usted es probado Usted tiene el poder Para desligar la televisión My friend Usted tiene el poder Para honrar tus ojos Honrar a Dios Honrar a tu familia Honrar a tus hijos Tú tienes el poder De vivir una vida recta Y una vida íntegra Tú tienes el poder De guardarte De hablar De tus líderes O tus pastores Tú tienes el poder De resistir De no dar los diezmos Y las ofrendas Tú tienes el poder Porque Cristo ya está destrozado Poder de controlar tu mente Bajo el poder del Espíritu De vencer tus palabras Lo que usted oye Lo que usted ve Si usted estuviera huyendo De un ladrón En la calle De un asesino Y usted entrara Dentro de su carro ¿Cuántas puertas Usted cerraría del carro? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿O las cuatro? Las cuatro Pues usted tiene Ajá Pues usted tiene que cerrar Las cuatro puertas De tu vida Que son la entrada espiritual Para tu vida Tus ojos Tu mente Tu espíritu Y tu corazón Y tu corazón De ahí Por un pecado Sexual De Wendes Dios Dios me guarda Porque ella me guarda Ella me guarda Ella cocina Cocina Muy Muy sabiamente Y sin grasa Es muy importante Usted saber Que a veces Culpamos al diablo No el diablo El diablo me enfermo Entonces Es muy sabroso Mira Esa pupusa Que comemos Muy sabroso Pero nadando En la grasa Hermano Mira Nadando En la grasa Que el día de mañana Te va a cerrar Todas las arterias De tu corazón Al momento Ella es muy sabrosa Pero después Te tranca las arterias Del corazón El diablo Y el diablo Y el dice Yo no como pupusa ¿Qué pasó? No como pupusa No, no, no Usted comió Usted comió Entonces Muy importante Usted cuidarse Ni todo es el diablo No es nuestra responsabilidad Usted toma la decisión De hacerlo Él no te pone Un calibre 38 En la cabeza Y dice Cómelo Te revento Los sesos No Es la sabiduría De la capacidad De nosotros Saber que Él anda alrededor Por eso es necesario Resistirlo Firme En la fe Firme Una vez Yo estaba En un restaurante En Miami Con unos ministros Y unos amigos Presta atención Miami Tiene muchos cubanos Los cubanos Son sin Cristo La mayoría de ellos Claro La mayoría son católicos Pero muchos de ellos Son brujeros Viven Y brujería Y hechicería Y todo eso Entonces estamos En Miami Ir a ministrar En Miami Es muy difícil Porque hay una carga Del poder del enemigo Tremendo allí Y estamos sentados En un restaurante Y entró una señora cubana Llena de collares Una bruja Vestida de blanco Llena de collares En Brasil En Brasil En Brasil decimos Pais de santo Madre santo Que es Que es Brujería Echicería Satanista Ah Es del demonio Ya whatever Y ella empezó No muchas gracias No muchas gracias Cuando yo la vi Poniendo ella Los folletitos En la mesa Yo dije En mi mente El diablo Tú no atreverás A ponerme Un folletito En mi mesa Yo dudo Que tú lo hagas Porque tú Me conoces Diablo Yo 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 Dudo Que tú Vengas A mi mesa Y la mujer Empezó A dar vuelta Y vuelta Y empezó A acercar Acercándose De la mesa Mía Entonces Yo puse La silla Mía Para atrás Un poquito Arredé La silla Iba Iba A formarse Un tremendo Titingó Como dicen Los puertorriqueños Concedería En salvadoreno Un tremendo Problema Un Si eso mismo Eso mismo Se iba a formar Todo eso Yo arredé La silla Y estaba listo Para levantarla Y reprenderla Y la mujer vino Llena de collares Y para allá Y para acá Y cuando ella Levantó el folletito Para traer mi mesa Yo la miré a ella Y yo dije Dentro de mí mismo Yo te reprendo Diablo Tú me conoces Tú no puedes Poner ese folletito Tú me respetas Tú no me pongas Ese folletito En mi mesa La mujer De un paso adelante Y quedó así Pastor Vicente Con el folleto en la mano Sin poder ir para adelante Ni para atrás Quedó así Y yo en mi mente A ver A ver Arráncale A ver lo que trae Diablo A ver A ver Y me empecé A levantar de la mesa Y como Como quien dice Encuadra el cuerpo Para ver A ver el trancazo Yo lo dudo Que tú vas a poner Ese folletito En mi mesa Y ella dio El segundo paso Cuando ella dio El segundo paso Estaba cerca Que yo estaba listo Para decir Yo te repren Esa mujer Iba a caer La demoniada Ahí Iba a caer Todas las meses De todo el mundo Estaba ahí Cuando ella dio El segundo paso Yo le miré Dentro de los ojos Y me puso de pie Y levanté mi mano Así No la No la No la Puse No fue ni necesario Ella solamente Me miró Con una mirada De odio Y me miró Y hizo así Se miró al lado Para atrás Y empezó a caminar Hacia la puerta Y yo dije Así me gusta Dele la vuelta Así me gusta Así me gusta Dele la vuelta Porque tú ya estás vencido Porque el Señor Ya te derrotó En la cruz del Calvario Yo te resisto Por la fe En el nombre Del Señor Jesucristo Yo te resisto Por la fe Dele la vuelta Llego hasta la puerta Cuando llegó la puerta Me dio una mirada Y yo le di una mirada Y ella dijo Yo soy más que vencedor A mí no me puede tocar Y salió de la puerta Como loca Porque hay poder Adentro de ti Porque el mismo Espíritu Que resucitó a Cristo Te resucitó a ti Y a mí Hay poder Adentro de usted Hay poder Adentro de mí Resiste firmes En la fe Resista firmes En la fe Alabado sea su nombre Sabiendo que Los mismos padecimientos Se van cumpliendo Con vuestros hermanos En todo el mundo Esa mañana hablamos Todos tenemos pruebas Todos tenemos necesidades Todos tenemos aflicciones My friend Pero la victoria Ya es nuestra No es que va a ser nuestra La victoria Ya es nuestra Usted puede ganar Usted puede vencer Usted puede triunfar Dios puede usar a usted De una manera Extraordinaria My friend Tú puedes llegar A niveles espirituales Tremendos Que usted Jamás se lo ha imaginado Que usted Puede llegar Pero recuerda Lo que yo dije Ayer No te vayas A hacer el chivito Loco No te vayas A hacer Te acuerdas Del chivito Loco No te vayas A hacer el chivito Loco Usted tiene que saber Lo que es la obediencia Usted tiene que obedecer A Dios Obedecer a tu pastor Obedecer a tu iglesia Obedecer My friend Lo que establece Tus líderes Usted tiene que obedecer Usted no puede andar A la deriva Usted no puede decidir Hacer lo que usted quiere Todo en la vida Existe My friend Orden Y lo que Dios estableció La orden Para usted vivir Bajo orden Hasta Cristo aprendió Obediencia Dice Hebreo 5 Cristo aprendió Disciplina y obediencia Que durante su vida En el ministerio Derramó lágrimas De sufrimiento Porque sabía Que solo Dios Le podía resucitar De los muertos Está escrito Está escrito Está escrito En la palabra Obedezca a tu pastor Obedezca a tu concilio Obedezca My friend Lo que usted cree Obedezca a la palabra La palabra Dice bien claro Que los mismos hermanos Están padeciendo eso En el mundo entero Dios está buscando Una iglesia madura Una iglesia de poder Una iglesia extraordinaria Una iglesia que puede crecer Una iglesia que puede vivir En niveles espirituales Tremendos Dios te está llamando A vencer Usted tiene My friend Que tomar estos días Esas palabras Que Dios te ha dado Y crecer espiritualmente Tremendo Usted no puede decirme Que eres el mismo Desde el jueves Por la noche Eso es imposible Porque Dios te ha hablado De una manera Extraordinaria Desde el jueves Por la noche Sepa que el diablo Va a intentar Hacer tres cosas Con usted El trabajo del diablo Es este Primero Él te quiere engañar Como engañó a Eva Dios no dijo eso Dios bien sabe Que el día que comiera Él torció la palabra Él torció la palabra Él torció Entonces el diablo Te va a intentar Engañar Segundo Tú tienes que saber Que eres el blanco Del diablo Por eso tienes que cuidarte Cuidar tu vida Cuidar tus palabras Cuidar tus acciones Cuidar my friend Como usted vive Usted tiene que cuidarte Todos somos humanos Todos cometemos equivocaciones Todos tenemos que pedir perdón Y disculpa Well my friend Pero todos tenemos En el área espiritual My friend Hay cosas que no debe afectar A usted jamás No debe afectar Usted es el blanco del diablo Una vez estamos en una iglesia Hombre En la mesa de los casés Viene una señora Y compró unos casés Y todo Y me puso algo en la mano A veces los hermanos Te ponen una ofrenda en la mano O un pedido de oración Y la ética es Tú no vas a ver O a mirar delante de la persona ¿Verdad? Falta ética Entonces lo puse en el bolsillo Venía manejando el carro De regreso a la casa Y dije a Damaris Creo que una señora Una hermana me dio Una ofrenda al ministerio O un pedido Y le di a Damaris Y Damaris me dio Y dijo es un pedido Pero no de oración Estaba escrito Quiero dormir con usted Así mismo como te digo usted No es que nosotros Somos el Alain Delon El Brad Pitt No es que somos El George Clooney The Sexist Men Alive No Es que el diablo Quiere cortar tu cabeza El diablo Quiere avergonzar La causa de Cristo El diablo Quiere derrumbarte De la gracia Que el Señor Reprenda al diablo Que ya está vencido Somos lavados En la sangre de Cristo Vivimos una vida recta Una vida íntegra Intra con nuestra esposa Nuestros hijos Nuestros pensamientos Nuestras finanzas Los diezmos Las ofrendas El ministerio Pagamos nuestros impuestos Vivimos una vida recta Se tiene que saber Que usted tiene un adversario Pablo dijo No da lugar al diablo Luego te vas a quemar No des lugar Dice más El Dios de toda gracia Es ahí donde tú y yo Estamos parados En la gracia En la misericordia En la misericordia Somos salvos Por gracia Y somos salvos Por misericordia Usted tiene que saber Por donde viene el enemigo Usted tiene que saber Por donde Él te lo va a dar Usted tiene que saber Que él conoce Tus debilidades Tus puntos débiles Él también sabe Tus puntos fuertes El diablo Conocía los puntos débiles De David Pero conocía Los puntos fuertes De David Lo que él amaba Él amaba a Salomón Y Salomón se rebeló Contra el rey El propio hijo Que fue El resultado Del pecado De David Convexiva La espada Nunca se apartó De su casa El diablo No solamente Conoce Tus defectos Él conoce Lo que usted ama Él conoce Tus puntos débiles Él va a intentar Hacerte daño Daño Hay un libro Que usted tiene que leer Lea este libro Es bien chiquito Se llama El perfil De tres reyes Dice que Cuando Saúl Echaba la lanza Contra David David nunca tomó La lanza Para echar de vuelta Contra Saúl Nunca tome la lanza Para echar de vuelta A alguien que te ha hecho daño Pastores me han cerrado puertas Han llamado a otros pastores Que no me reciban Y me han hecho Todo eso es envidia ¿Verdad? Todo eso es envidia Es celo Todo eso es carne Pero yo nunca he tomado La lanza Y he echado de regreso Nunca se debe hacer eso hermanos Dios se encargó De Saúl a su tiempo ¿Verdad que sí? No lo necesitamos hacer Dios se encargó De Saúl Entonces My friend Los ministros se respetan Se equivoca uno Se pide perdón Se toma excusa Well my friend A veces se dice cosas Que no se debe decir Pero uno 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 es maduro Uno reconoce My friend Y se arregla Y pide perdón Y seguimos adelante Seguimos dando Para adelante Para frente ¿Verdad que sí hermanos? Media palabra basta Seguimos adelante ¿Verdad? Seguimos adelante Pero vivimos en gracia Usted tiene que saber Tus puntos vulnerables Usted tiene que saber Que el diablo te va a buscar Porque usted es el blanco Y cuando usted es el blanco Él quiere hacer La tercera cosa con usted Él quiere deshonrarte Él quiere deshonrar tu familia Él quiere deshonrar tu ministerio Él quiere deshonrar Lo que es My friend El respeto de tu esposa De tus hijos Él quiere verte en la desgracia Él quiere verte enfermo Él quiere verte mendigando Él quiere verte que pierdas todo Oh my friend La próxima vez que el diablo Te venga a recordar a ti Lo que tú fuiste en el pasado Y lo que tú hiciste en el pasado Tú vas a decir al diablo Mi pasado está perdonado Lavado En la sangre de Cristo Pero tú quieres recordarme a mí De mi pasado Tú quieres que yo te recuerde a ti Diablo de tu futuro En caso que tú te hayas olvidado Te hayas dado amnesia Te hayas dado amnesia Y es que hay que saber tu futuro Yo brillaré con Cristo Pero tú te pudrirás en el lago de fuego Porque yo soy más que victorioso En Cristo Jesús Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo Denle un aplauso al Señor Jesucristo De veras Aleluya Denle un aplauso al Señor Jesucristo Denle un aplauso al Señor Jesucristo Hay una unción tremenda aquí en esta tarde Denle un aplauso al Señor Jesucristo Alábale 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 El poder de Dios está aquí en esta tarde La unción de Cristo está aquí en esta tarde El Dios de toda gracia El Dios de toda gracia Por la gracia somos salvos Por la gracia somos ministros Por la gracia predicamos Por la gracia tenemos dones Por la gracia estamos en el ministerio Por la gracia tenemos esta unción Por la gracia Porque todo es de Él Y para Él Y por Él Es por los siglos de los siglos Amén Alabado sea su nombre Oh, gloria Oh, gloria Hay una unción tremenda aquí en esta tarde Alábalo Porque hay una unción tremenda aquí en esta tarde Alábalo Alábalo Usted puede vencer Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Él es eterna Lo que pasamos es momentáneo Porque vamos a un lugar eterno Después que hayáis padecido un poco Un poquito de prueba Un poquito de lucha Después que habéis padecido un poco de tiempo Él mismo, Cristo Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Él mismo Después, my friend Que usted pasó por una etapa de maduración Nadie va a dar la llave de su carro A un muchacho de 12 años de edad Para salir por ahí con sus amigos No tiene madurez para hacerlo Usted va a esperar tener sus 17, 18 años Sacar su licencia y comprarle un carrito Para ir a la escuela, a la universidad ¿Verdad que sí? Dios es lo mismo Dios nunca va a poner algo en nuestras manos Si nosotros no somos capaces Maduramente suficiente Capaces para hacerlo Entonces es necesario que Él My friend Como dice la palabra Nos perfeccione Perfeccione las áreas de nuestras vidas Que necesitamos arreglarlas Y perfeccionarlas Cuando Dios te da una oportunidad Para usted My friend Ministrar Sea predicar Sea con cánticos Sea lo que sea Usted tiene que tener La idea Y el pensamiento Y la convicción Que Dios te está dando Una tremenda oportunidad De servirle Porque ese es un privilegio Ser llamado al ministerio Entonces usted aprovecha La oportunidad Y si eres llamado a predicar Pues tiene que estudiar Tiene que ir a un colegio Tiene que aprender Oratoria Tiene que aprender La introducción del sermón Y el cuerpo Y la conclusión Y la homilética Y la homilética Y el esqueleto Porque no se puede hablar Lo que no sabe Si usted va a cantar Usted tiene que educar Su voz Usted tiene que educar Su voz Usted tiene que cenar Saber las notas De música Si usted va a administrar Pues tiene que estudiar Administración Si usted va a ser tesorero Usted tiene que estudiar Finanzas Cada cosa tenemos Nosotros que preparar Porque la Biblia dice Bien claro El primer pedo 315 Estad preparados Para responder A cada uno Que os pregunte Es necesaria la preparación La oportunidad Que Dios le da Usted haga lo mejor Que usted puede Una vez Aquí en Nueva York Una fábrica De zapatos Mandó a un hombre A una isla A vender zapatos Cuando él llegó allá Nadie usaba zapatos Ahí él llamó A la compañía Y dijo Llévame de regreso Aquí nadie usa zapatos Será un fracaso Lo mandaron Llamar de vuelta Un otro vendedor De zapatos De Chicago Fue a la misma isla Pasa atención Cuando él llegó allá Pues nadie usaba zapatos El hombre Tuve una tremenda visión Y llamó A la compañía Y dijo Mándame inmediatamente Cien mil pares de zapatos Porque aquí nadie usa zapatos Y todo el mundo Necesita usar zapatos Usted ve Los dos tuvieron La misma oportunidad Uno fue sabio Y el otro necio Cuando Dios te da La oportunidad En tus manos Haz lo mejor Que usted puede Todo hay un tiempo Todo hay un momento Ahora nuestro ministerio Está sosteniendo 30 misioneros Más el Instituto Teológico En India Tenemos una escritora En cada continente Mandamos centenas De libros y Biblias A todas las caras De Estados Unidos Que nos piden Pagamos por las cruzadas Afuera de Estados Unidos Y el jueves este Que viene ahora Vamos a entrar En Alma Visión No sé si usted Ya ha escuchado Alma Visión Una cadena De televisión mundial Hispana Que cubre Todo Estados Unidos Todo Puerto Rico Todo Caribe Toda la América Central Y toda la América del Sur Vamos a salir Semanalmente A 800 millones De personas Llegó el momento De nosotros Tener el programa De televisión Que Dios nos había hablado Durante años Y durante años Y durante años Y durante años Y pedimos una prueba Y pusimos una prueba De Dios Que necesitaban Tantos miles de dólares Para empezar ese programa Y cuando fuimos al P.O. Box La semana pasada Estaba un cheque Tremendo Hermano Que usted no tiene idea De la cantidad Que el Señor nos dio Para ya cubrir El programa de televisión Por todo un año No es que nosotros Vamos a estar pagando De deuda en deuda En mes en mes No, no, no Cuando él suple algo Yo pido al Señor Que no debo El Señor suple todo el dinero Para nosotros empezar Y el Señor ya suplió Para todo un año El programa de televisión Porque no vamos a sacar El dinero de los misioneros Para pagar la televisión Jamás Se hace una cuenta diferente Son ofrendas diferentes Llegó el momento Ahora es nuestro momento Diablo Hemos esperado Y hemos orado Y hemos trabajado duro Y nos hemos esforzado Y nos hemos cansado Y hemos predicado Con el Pastor Vicente Hernández Tres veces el domingo Corriendo Comiendo hamburger De Wendez Dormiendo un poquito Por la mañana Pero Dios ahora Nos va a dar Maifón 800 millones de personas Van a oír La palabra de Dios Semanalmente Maifón A través de nuestros mensajes Todo llega Todo tiene su momento Podemos trabajar Podemos esforzar Pero Dios nos bendice Él nos recompensa Él nos levanta Él es fiel Él es fiel Él es fiel Dios 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 es fiel Os perfeccione Segundo que él os afirme Es necesario afirmarnos en Cristo Es necesario dejar las cosas de la niñería De las cosas del kindergarten Y es necesario, my friend Pablo dijo, cuando era hombre Cuando era niño, hablaba como niño Caminaba como niño, me vestía como niño Cuando crecí, hablé como un hombre Me vestí como un hombre Es tiempo de crecer Es tiempo de invadir De poseer el terreno del enemigo Sé como usted ha comprado ese templazo Del cual te felicito por fe De tu pastor y de la mesa directiva, my friend Y Dios está firmando tu ministerio Y usted se va a expandir Y usted va a crecer Y yo declaro bendiciones a tu vida Bendiciones al pastor Vicente Hernández Bendiciones al pastor René Bendiciones a cada pastor que está aquí Yo te bendigo a ti Bendigo a tu casa Bendigo a tu familia Bendigo a tus hijos Bendigo tu ministerio Bendigo tu trabajo Bendigo todo lo que usted pone en las manos Para hacer El Señor te va a bendecir Y te va a firmar Te va a firmar en Cristo Jesús Oh, hay una unción tremenda aquí Hay un poder tremendo aquí Oh, yo siento por lo oculto de las seis Pero aquí está el poder de la unción Del Espíritu Santo Oh, my friend Alábalo Alábalo en esta tarde Alábalo porque Él es real Alábalo porque Él vive Alábalo Y el mismo, tercero Os fortalezca Yo pedí al Señor hoy Mientras me levanté así Cayendo Porque dormí tan poco Señor, fortalezcame Perdicar tres veces Ya no tengo 20 años, hermano Eso está para los chipotas Así como el pastor Chipote dice No, chipote Chipote La culpa de usted es que me enseñar Jovencito Esquine Mira como su pastor está bien Yo la cubana tenía culpa de eso Mira Yo levanté y dije Señor, fortalezcame este día Tres mensajes 47 años de edad Ya no es 20, hermano Cuando yo tenía, hermanos 18 años de edad Yo prediqué 42 noches Todos los días Y era piece of cake La Biblia dice bien claro en Corintios El cuerpo se va debilitando Pero el espíritu se renueva cada día Pero el cuerpo se va debilitando Pero Él es el que nos fortalece Él es el que nos da salud Él es el que nos da vida Él es el que nos bendice Él es el que nos da salud Usted tiene que orar Por los evangelistas y misioneros Que viaja todo el tiempo Porque Dios tiene que darnos salud, hermano La diferencia esa de ahora Nos mata, hermanos Que cuando aquí es 3, 4 de la mañana Apenas es la medianoche Allá en California Eso nos destroza, hermanos Para levantar temprano Y venir a predicar Pero solo Él Cuando subes al pulpo Y te derrama el aceite de la unción Y te da una fuerza de búfalo Para que tú prediques La unción del poder del espíritu Que Dios nos fortalezca Nuestro ministerio Nuestra casa Nuestra familia Nuestra salud Que Él nos fortalezca Y último dice Cuarto Que Él nos establece Cuando Dios establece Nada nos puede tocar, hermanos Pablo decía Yo apóstol de Cristo Llamado por Dios Y no por hombres Cuando alguien es llamado por Dios No hay nadie que lo pueda tocar Para tener enemigos Puede gente intentar cerrarte puertas Puede haber envidia Cero lo que sea Estás establecido Cuando Dios establece algo Y pone el anillo Y el aceite, my friend De la unción tuya Sobre tu vida Y el sello de aprobación No hay diablo No hay demonio en el infierno Y principado y potestad Que te puede ser dado No lo hay No lo hay Porque es la palabra Porque es, my friend Lo que está escrito En la palabra Nadie jamás Te puede tocar Nadie jamás Te puede hacer daño Jamás Jamás Mira lo que dice Ajeu Capítulo 2 Y versículo 23 En aquel día Dice Jehová De los ejércitos Tomaré El hijo de Saratiel Y el servo mío Dice Jehová Te pondré como anillo De sellar O sea Te ungiré Porque yo te escogí Tú eres mío Dice Jehová Dios de los ejércitos Ese es el pacto Que Dios ha hecho Con nosotros Eres mío Nadie te puede tocar Oh El diablo ha intentado Hacernos daño Alrededor del mundo Pero el diablo No lo puede hacer El diablo está derrotado Me acuerdo Cuando estábamos En el Panamá Termino con eso Cuando estábamos En el Panamá Antes de ir A nuestra cruzada En Panamá Los satanistas Nos amenazaron Donde quiera que vamos A llorar Habla, habla, habla Habla, habla Pero que habla No muerde Y nos amenazaron Y nos amenazaron Y nos amenazaron Que me iban a matar Y que iban a hacer eso Que iban a hacer eso Cuando yo llego A la aduana En Panamá Estaba lleno De pastores De ministros Esperándome Y me cubrieron Por la derecha A la izquierda Atrás Por los lados Y yo dije Pastor ¿Qué es eso? Y él dijo No, esos son Sus guardaespaldas Durante toda la semana Y yo dije Un momento Pastor A mí no me gustan Esas cosas Guardaespaldas Necesita el amigo Que está allá en Roma Yo no necesito Guardaespaldas Si la sangre De Cristo No me guarda No me guarda Nadie Porque hoy Tenemos los predicadores Famosos ¿Verdad? Los grandes Predicadores Traen guardaespaldas Hombre Y que estuviera Un secreto Del Estado ¿Quién quiere matar A un predicador? Nosotros no sabemos Nada de nuclear Y donde están Las bombas Esas arrogancia Y prepotencia Hermanos Guardaespaldas Si yo voy Con la maletita Mía En el mundo entero Entro y salgo De los aeropuertos Y de las aduanas Tranquilito A mí nadie Me ha hecho nada ¿Qué peligroso Es eso de crecer Hermano Y ser grande Y famoso Y necesita Guardaespaldas Nadie para Una bala Con la mano Si la sangre De Cristo No te guarda ¿Quién te va a guardar? Entonces dije Pastor Un momento Pastor Gracias Pero a mí no me gustan Esas cosas Yo he predicado Al mundo entero Y Dios me ha guardado Mi responsabilidad Dijo el pastor Es devolverte vivo A tu esposa Y a tus hijos A California Dijo un momento Con todo el respeto Pastor Yo no trabajo Para usted Yo trabajo Para Dios Y Dios me ha guardado Yo te estoy conociendo Ahora Yo trabajo Para Dios Ahora Voy a estar Esta semana Con usted Pero yo trabajo Para Dios No necesito Bueno Su responsabilidad ¿Cómo no? Usted cree que El diablo Me va a matar En Panamá Si no me mató En Rusia No me mató En China No me mató En la Unión Soviética No me mataron Los países árabes Los países socialistas Los países musulmanos No me mató En India No me mató Me va a matar En Panamá Por favor No soy marinero De primer viaje Entonces toda la semana Pastor Hernán Toda la semana Vamos a amenazar Y lo vamos a hacer Y lo vamos a matar Y lo vamos a hacer Ahora No hombre Pongan los diáconos A orar y llorar Aquí no pasa nada Entonces en el último día Estaba yo sentado Arreglándome ya Sentado Terminando de escribir Mi libro Que siempre os digo Llámame ahí Y ya me voy Y llama a alguien Por el teléfono Usted es Josué Irion Con una voz así Como Pancho Villa Así Una voz así Ponsante Como General Carranza Usted es Josué Irion Yo dije Si, si, si Quiero saber Si usted va a estar ahí Al final del culto De la cruzada Esta tarde Si, yo voy a estar ahí Usted no sabe Quien yo soy Yo dije No, no sé Quien usted es Yo soy el jefe De los satanistas De Panamá Ah, hasta entonces Estaba tranquilito Sentado en mi cama Hablando con él Y entonces yo me puse de pie Y yo le dije A mí que me importa Quien usted es Usted puede ser Lo que usted quiera Que usted sea Del diablo A mí usted no me puede tocar ¿No tienes miedo de mí? Oh, no Mi padre me enseñó A ser hombre Y Dios me enseñó A ser ministro Usted debería tener Miedo de mí Porque el que está en mí Es más poderoso Do que aquel que está en ti Porque el que está en mí Te derrotó a ti Que aquel que está en ti No tienes miedo de mí Oh, no No tengo miedo de nadie Solo de Dios A este Si tiemblo Delante de su presencia Pues yo quiero saber Que si usted va a estar ahí Pues yo voy a estar ahí Pues yo también Y usted me busca Me dijo él Pues entonces Arráncale a ver lo que trae Pues yo le buscaba Entré por adentro De la línea del teléfono Y le agarré en el cuello Así, pastor Hernán Pues vamos a ver Después Vamos a ver, hombre No, pues llegué yo Encendido en el culto Como dice el puertorriqueño Enfogonado Y cuando llegué Un montón de diáconos Fue yo al cuarto Ellos están Al carro Ellos están ahí Ellos están ahí Ellos están ahí ¿Quién está ahí? Está lleno de satanistas Ahí adentro Uno en cada rincón Y están haciendo El sinal del diablo Y llamando al diablo Porque es el sinal del cornuto Invocándole al demonio Que se lo te reprenda Pero hay uno Que está en el medio Muy fuerte Y habla así Con una voz tremenda Y tiene un jacket Y dice Muerte al cristianismo Este es el mero Que me llamó Usted me lleva a él Por favor Y el pobre diáconosito Iba atrás No, usted vaya hermano Usted vaya Es por aquí Mira Usted va ¿Qué pasó, hombre? En la hora del mero Palos se rajan En la hora del mero Se achican ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice En salvadoreño Se rajan? ¿Cómo se dice Se rajan En salvadoreño? Agüita Se rajan Se echan para atrás Se acobardan Y yo le dije El diablo Pues llévame ¿A dónde está el hombre? No, no, no Por ahí Usted sigue por ahí Mira ahí Yo le dije No tengas miedo, hombre Es él ya está vencido Llego delante del hombre Un monstruo de tamaño Muerte al cristianismo Decía así Haciendo conjuro Y llamando al diablo Yo le tequé al hombre Le dije Vaya pidiendo refuerzo Porque lo que te va a tocar A ti es palo Vaya pidiendo refuerzo Porque lo que te va a tocar A ti es mambo Como dice el cubano Power, fuego Le fui al oídito Y le dije No me puedes hacer daño Porque la sangre De Cristo Está en mí Cuando yo mencioné La sangre Se cayó El hombre de la silla Se cayó Y se abrió Así el miedo De la gente Si yo fuera mexicano Yo hubiera dicho Órale Ni en todo el ring Ya te estás cayendo ¿Qué pasó? No que muy No que muy hombre No que muy macho No que muy satanista No que muy ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu Dios? Está en el piso No asiné No hice nada Solo dije la sangre Y se levantó Él y se sentó Yo le dije Para de hacer esas cosas Que me dejan nervioso Para de llamar al demonio Estaba uno en cada rincón Llamando al diablo Yo le tequé Al hombre le dije Mira Tú no me puedes tocar Y tú vas a quedar ahí sentado Hasta cuando yo te diga Que tú te levantes Porque tú debes obediencia A mí No yo a ti La autoridad Que está sobre mí Que está escrito En Lucas 10 Que él me dio Poder Sobre principados Sobre escorpiones Y nada me hará daño Está escrito En la palabra Por lo tanto Que te quedas ahí Cuando yo camino al pulto Pastor Vicente Así caminando al pulto Espíritu Santo Habla A mí Y me dice No vayas a predicar El sermón que hiciste Solo diga algunas palabras Sobre la sangre mía Solo habla algunas palabras Sobre la sangre de Cristo Rapidito Y verás lo que yo voy a hacer Ah pues es para ahora mismo Ya empezamos desde el Génesis Al Apocalipsis Rapidito Que la primera sangre derramada Fue los animales Que el Señor tuvo que matar Para vestir Adán y Eva Y ahí fuimos pasando Y los sacrificios Y Abraham Y Isaac Y Jacob Y Moisés Y el sacrificio Y el tabernáculo Y poner la sangre En los postes Cuando pasó el ángel de la muerte En Egipto Y cada vez que yo mencionaba La sangre Tapaba los oídos Y yo decía Abra esos oídos espirituales Para que oiga Que la sangre tiene poder Que el nombre de Cristo Tiene poder Que la palabra de Dios Tiene poder Oiga 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 Y fuimos pasando 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 Hasta terminamos En Apocalipsis Y estos vencieron Por la sangre del Cordero Cuando yo mencioné La sangre del Cordero Ese hombre pegó un grito Allá atrás En manos Esa gente que estaba Allá atrás Llevó un susto Porque si yo oí Había más de 3 mil personas Si yo oí Adelante Imagina la gente Que estaba allá Sentada con él Este hombre pegó un grito Y cuando yo hice el llamado Él salió corriendo Hacia adelante Yo pensé que él iba a tumbar El pulpo Y tumbar la Biblia Y tumbarme a mí Y todo Yo llegué a encuadrarme El cuerpo Así como dice Arráncale A ver Ya Y vino corriendo Vino corriendo Como un monstruo Con su jacket así Vino con su jacket Muerto al cristianismo Y cuando puso el pie En el primer degrado El primer escalón Porque había 5 Para subirle a la plataforma Una iglesia enorme Muy bonita La Semana de Dios 3 mil personas había ahí El final de la campana Fue tremendo Cuando él puso el pie En el primer escalón Cuando puso el pie En el primer escalón Él gritó Y cayó de rodillas Y dijo No Yo renuncio al diablo Yo quiero a Cristo Jesús Mi Señor Oh alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabale si usted puede Alabado sea su nombre Si Dios está vivo Si él es real Entonces alábalo Si él está muerto Guarda un minuto de silencio Pero si él está vivo Alabale en esta noche Alabale en esta tarde ¿Cómo es que se alaba a Dios? El diablo está vencido El diablo está vencido El diablo está vencido Que el diablo vea Que tú alaba al Señor En esta tarde Come on Come on Come on Cómo es que se alaba, cómo es que se alaba, cómo es que se alaba, cómo es que se alaba. El diablo está vencido, el diablo está derrotado, el diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido. Que Cristo mismo se afirme, que Cristo mismo se fortalezca, que Cristo mismo se establezca. Oh, alabado sea su nombre, denle un aplauso al que vive para siempre. El Señor derrotó el poder del diablo en la cruz del Calvario, somos más que vencedores. Si tu Dios está muerto, guarda un minuto de silencio, pero si Él está vivo, alábale, si Él está vivo, alábale. Sea lleno del Espíritu, 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 hermanas, sea lleno del Espíritu, hermanos. Alábale, 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 denle un aplauso al que vive. Oh, aleluya, alábale, alábale, alábale. alábalo, alábalo alábalo, alábalo el diablo está derrotado el diablo está derrotado el diablo está derrotado el diablo está derrotado sus principados y potestades tronos de señorías está derrotado la sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder, ¡alábalo! ¡Oh, aleluya! Hay un poder aquí tremendo hay un poder aquí tremendo hay un poder aquí tremendo hay una unción aquí tremenda hay una unción como de esta mañana hay una unción bárbara aquí hay un poder tremendo aquí ¡Oh, alabado sea su nombre! ¡Alabado sea su nombre! ¡Alabado sea su nombre! ¡Alabado sea su nombre! Dos invitaciones voy a hacer rápidamente la iglesia esté orando por favor incline su cabeza cede sus ojos la iglesia, ya vamos a salir y tenemos que ser breve, porque ya viene el otro culto yo tengo que ir a mi hotel todavía bañarme, cambiar de traje y camisa y salir corriendo a comer ahora vamos a ir al Burger King a comer un otro hambúrguer rápido todo por amor a Cristo y por amor a usted Él merece Él es digno dos invitaciones rápidamente si usted no es salvo y usted no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador la iglesia esté orando suelte las almas diablo suelte los corazones diablo suelte las almas diablo si usted está aquí en esta tarde y no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador si usted no conoce a Cristo y no sabe si muriera iría al cielo o al infierno y te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esta tarde el Señor quiere salvar tu alma y quiere escribir tu nombre en el libro de la vida si te gustaría en esta tarde recibir a Cristo tienes que arrepentir de tu pecado confesar tu pecado entregar tu corazón a Jesús que Él hará por usted quitará tu vacío quitará tu angustia quitará tu culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida la iglesia incline su cabeza y baje sus manos por favor para no confundirnos gracias muy amable pero si alguien está aquí esta tarde y está descarriado le gustaría entregar su corazón a Cristo para que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro eterno que el Señor salvara tu alma y escribiera tu nombre en el libro de la vida si te gustaría en esta tarde ser salvo y entregar tu corazón a Jesús ahí mismo donde estás que tienes que hacer arrepentir confesar entregar tu corazón a Cristo quedará por ti quitará tu vacío tu angustia tu soledad y tu culpa si en esta tarde te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador ahí mismo donde usted está levante tu mano derecha y yo voy a orar por usted habrá alguien habrá un visitante habrá alguien yo sé que esos mensajes han sido a la iglesia esos mensajes ha edificado al pueblo no son mensajes evangelísticos pero esos mensajes ha edificado al pueblo ha edificado al pueblo por la que Jesús ha edificado al pueblo